Un día como este, el hecho de que no haya un manifiesto reivindicativo nos parece que es una prueba más de que eso es una fiesta de cuatro amigos que van a comer la merienda y poco más. Yo creo que debería de ser un acto reivindicativo, un acto casi de protesta en estos momentos de lo que está ocurriendo y decir vamos a ver si aquí cambiamos algo para que el próximo año no vayamos a seguir comiendo la merienda, sino vamos a ver si hemos conseguido algo positivo para los ciudadanos. Y lo que nosotros vemos en León, que es absoluta indiferencia. Por tanto, supongo que la madurez de la fiesta autonómica se ha conseguido en otras provincias, pero en León sigue siendo el día de Ikea. Nosotros lo vemos con indiferencia, incluso la organización de Izquierda Unida de León lo tomamos como otro día. Se celebra una fiesta de una comunidad en la que los leoneses no creemos, por tanto no es nuestra fiesta, en la que los leoneses no participan. Yo nunca he visto banderas de León en Villalar, nunca he visto voluntariamente que familias acudan allí a pasar el día porque no se nos ha perdido nada allí. Es algo absurdo, a lo sumo ves algún político del PSOE y del PP leonés que sí que tienen la poca vergüenza y la falta de respeto a los leoneses de acudir a Villalar. En León Ciudad no hay ningún acto especial para conmemorar esta festividad y quizá lo realmente relevante es el acto de entrega de los premios de Castilla y León, que van a tener lugar en el día de hoy, donde vamos a tener a dos paisanos, a dos leoneses que van a ser distinguidos, a Paricio y a Manuel Martínez. Ese es el motivo de satisfacción o lo que yo destacaría desde el punto de vista del ayuntamiento. Y si nos ponemos a analizar lo que son la historia de esta comunidad, si vemos que hay algunas provincias que han tenido un fuerte desarrollo y otras que no sabemos muy bien por qué se han quedado al margen o no han sido partícipes de ese importante crecimiento o de ese crecimiento que han tenido algunas de ellas. Por lo tanto, la falta de cohesión y de sentimiento de esta comunidad, yo creo que el día de mañana es otro de los días de reflejo de la misma.